¿Qué tal están? Esperamos de verdad tanto José Pablo como el señor que estén muy bien y vamos a presentar la información de la cita catarí por cortesía de Bantrao. Con los partidos de hoy en línea de cuatro otra vez, pues primero Suiza por cuenta del grupo G hizo su trabajo y venció con un gol de embolo, él es un camerunés nacionalizado suizo y que concretó para darle la victoria al equipo elbético contra su país de origen. Son las cosas que se presentan, sobre todo cuando hay que emigrar. Luego vino otro partido de 0-0, no pudo la celeste de Uruguaya concretar una anotación en el pórtico de los veloces y también guerreros coreanos del sur manejados por Joao Bento, un gran exjugador portugués. Diego Alonso debutó así a nivel de Copa del Mundo con un 0-0 que no le sabe mucho a la formación celeste. El partido número 3 tiene ribetes históricos porque se presentó Portugal enfrentando a Ghana y un partido de 5 goles, el primero llegó la firma que significó el 118 en su partido, 193 para Cristiano Ronaldo pero sobre todo el hecho de que ese gol le permitió convertirse en hombre récord que creo que va a ser muy difícil que le quiten eso, de anotar en 5 mundiales consecutivos. Y se cerró la tanda con la que ya las 32 selecciones ya cubrieron su primer partido con la victoria de Brasil 2-0 sobre Serbia. Eso es muy interesante lo que les proyecta José Pablo porque se trata del titular del diario Olé que es argentino y ya vamos a platicar siempre por cortesía de Bantrán porque hay otros titulares, lo de Brasil hace magia y ya más adelante les vamos a presentar efectos. Pero de esos cuatro resultados José Pablo, ¿te quedó alguno como sorpresa o como confirmación de qué tal? ¿Qué tal Gustavo? ¿Qué tal a todos? Un gusto saludarlos y acompañarlos una vez más aquí en Contacto Deportivo. Sin duda alguna, pues es importante los tipos de resultados que se dieron. Creo que lo de Suiza confirma que es una selección dura, que es una selección complicada, que está en el mismo grupo que Brasil y que creo que es un rival fuerte, ¿verdad? A la hora que le toque enfrentarlo, logró sacar la victoria. También observamos por otro lado, pues a un Uruguay que no logró ser lo suficientemente aguerrido, que le faltó, pienso yo, mayor claridad y crear globalmente más fútbol para poder hacer daño a una selección de Corea del Sur que se fajó, que se esforzó, que fue esforzada y que dentro de todo consiguió un empate que le termina sabiendo a Victoria. El tercer partido, pues yo creo que lo de CR7 es la novedad, el hecho de que siga rompiendo récords históricos a pesar de la edad, ¿verdad? Y creo que es un claro ejemplo de que ha sido un atleta de alto rendimiento y que ha tenido constancia a lo largo de toda su carrera para poder llegar a este momento todavía en condiciones de competición. Si no, no estaría todavía rompiendo récords. Así que Portugal logró ganar ante Gana. Un gol fue lo que marcó la diferencia. Estuvo muy cerca, Gana, de hecho, de poder conseguir el empate. Yo pensé que iba a conseguir ese 3-3. De hecho, un error del guardameta por ahí, coincidiré que ya en la recta final iba a lograrlo. Finalmente no fue así. Se creció mucho. El penal creo que fue polémico realmente para la formación de Portugal. Pero dentro de todo, pues ganó el favorito del grupo en el caso de la selección de Portugal. Y Brasil. Brasil debutó en el último grupo, Gustavo, de este Mundial, de esta Copa del Mundo. Brasil mostró la magia, mostró porque es uno de los candidatos favoritos al título. Tiene un equipo muy completo, muy balanceado. Y ante una Serbia que fue dura, que lo intentó anular, pero que no logró aguantar ese trabajo bien hecho que había logrado durante todo el primer tiempo y una buena parte, de hecho, del segundo. Pero cuando Brasil logró encontrar la portería, de ahí se desató y logró conseguir ese 2 goles por 0. Un gol de Richard Disson, espectacular. Muy bien, pues tendrán ustedes un mensaje de Bantramo y luego vamos a platicar de secuelas precisamente de esos enfrentamientos, particularmente de lo que reflejó la victoria Brasil, que puede ser una victoria costosa. José Pablo les va a proyectar titulares de esos efectos y daños colaterales. Porque ese titular dice muchas cosas, la imagen de Neymar llorando en el banquillo asusta a Brasil. Y hay otra composición ahí también muy importante sobre el mismo tema, que refleja los efectos de ese impacto. Ahí está mostrando el tobillo derecho ya moratado en una parte, hinchado, etc. Y esa es la razón de las lágrimas. ¿Qué te dice eso de que el 10 que está disputando Mundial, que llegó afinado porque la campaña de su equipo pues lo ha mostrado, aquello de él haber dicho que sería su último Mundial, aunque ha llegado al mismo con 30 años? Sí, es importante decirlo, mencionarlo, Gustavo. Yo creo que Neymar no ha sido el jugador que él mismo soñó con ser para la selección brasileña, ¿verdad? La figura, pues sí lo es por el hecho de lo que ha conseguido a nivel de clubes, pero a nivel de selección creo que ha quedado de ver. No ha sido la voz cantante, el capitán que muchos esperan, el líder del equipo, la figura. No lo ha sido, Gustavo, o sea, creo que tiene ese déficit. De hecho, ha sido noticia muchas veces con selección, pero por las fiestas, por su mal comportamiento, por la poca disciplina, confiando mucho en su técnica, que eso nadie se lo va a discutir. Que es un jugador muy habilidoso, yo creo que tiene una habilidad privilegiada, ¿verdad? Que pocos pueden contar con ella. Sin embargo, pues no ha logrado hacer que Brasil gane el tan famoso título sexto, que anhelan, que sueñan y que ahora podrían estar cerca. Lo que pasó, pues es normal, un tipo de una lesión a la cual cualquier jugador que esté en este tipo de competición está propenso, ¿verdad? A poder salir lesionado. Vean ustedes lo que pasó en el partido de Arabia Saudí. El guardameta le pegó un rodillazo en el rostro y ya está fuera del mundial. O sea, está bien de salud, se va a recuperar y todo lo que ustedes quieran, pero para esta Copa del Mundo ya no va a poder estar, ¿verdad? Entonces, cuando usted está en estas competiciones, está propenso a que le pueda pasar, que le pueda suceder. Yo creo que es una pena para él mismo, pero Brasil tiene tantas figuras que Neymar creo que puede llegar a ser incluso uno más de todas las estrellas que tienen con todo y el gran nombre, el peso y demás. Pero yo creo que sí tienen las suficientes figuras como para soñar o como para pensar en conseguir ese tan ansiado título. Bueno, también ahora que mencionó eso de lesión, está la otra, Lucas Hernández, que se tumbó el ligamento y ya le dijo adiós absolutamente al mundial. Hemos presentado nuevamente esa cita mundialista de Qatar por cortesía de Bantra. Y continuamos. Bueno, ya yo creo que hay que ponerlo en primer plano, el virtual desenlace en posiciones importantes. José Pablo, por ejemplo, el primer lugar de la fase de clasificación ya está adjudicado por la sonora victoria, sobre todo como la consiguió la formación, en este caso de Antigua, un 3 a 0 de Winder Bradley, Carlos Mejía y Cristian Elcheca Hernández. Y todas las personas con las que he platicado, no sé si te ocurrió lo mismo, pero todas me han dicho, incluyendo varios cremas, uno de los me acaba de llamar, la verdad que debió haber sido más a favor de Antigua. Y entonces eso sí es, a nivel de marcador, un desequilibrio no esperado. Y el efecto de eso es que Cobán, con su victoria por la mínima ante Xelajú, alcanzó a comunicaciones y va a estar la disputa cada quien con su partido del domingo de ese segundo lugar. También creo que es nota importante, José Pablo, que el 2 a 0 aplicado por Municipal finalmente de Santa Lucía, con el regreso al gol de Rotondi, ya tiene al equipo, que en ese caso es el subcampeón, metido como unos clasificados, como uno de los que van a estar en esa etapa final. Pero todavía, por lo apretado que está ahí, no se sabe en qué posición va a entrar. Pero ya esos 30 puntos lo hacen inalcanzable para quien está en noveno. Bueno, ya a mí en particular en la Liga Nacional, Gustavo, me llamó mucho la atención esa goleada por parte de Antigua, porque sin duda alguna no se lo esperaba. Comunicaciones es un equipo que ahora ha comprometido incluso la posición, porque a pesar de estar en esa segunda posición, pues podría dejarla escapar, dejarla ir. Claro, deberán ganar su partido contra Manacateco, pero eso es complicado, eso es difícil. Un Manacateco que si gana podría meterse segundo y la combinación que Cobán logre ganar su partido porque le toca a Misco podría sepultar a Comunicaciones a la cuarta posición, lo cual para ellos no es bueno, porque lógicamente les tocaría otro tipo de rival en teoría más complicado o más difícil. Pero en la Liga se jugó la jornada 21, ya todos los equipos tienen esa jornada, únicamente a la espera de la última, la jornada 22, y Municipal logró sacar la tarea con bastante dificultad, a pesar que está ese 2 a 0, es engañoso, no lograron encontrar la anotación hasta que apareció Matías Rotondi, que entra de cambio y que es el jugador diferente, desequilibrante, que reencuentra el gol y logra conseguir la victoria para su equipo. Cobán por su parte, pues yo creo que lo ha hecho bastante bien por sumar, aunque sea 1 por 0, pero al final aquí lo que importa son los puntos y seguir en la disputa, seguir en la pelea, ya ahora únicamente en la última jornada, en donde como les digo y reitero, creo que puede quedar de manera muy, muy cardíaca, porque nadie tiene asegurado aún una posición en específico, salvo Antigua, que todo parece y apunta, que será el líder. Y lo último de Liga Nacional, ¿cómo combinas a nivel de comentario lo que les mencionamos de una salida de 8 piezas de Mifo, a cambio 2, un mediocampista cubano de 29 años y un delantero colombiano de 26? No, mal, muy mal, realmente yo creo que es el claro ejemplo de cuando no se tiene una administración deportiva correcta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque falta una jornada y ya están dando por hecho que no importa, que se va a perder y le dan las gracias a una cantidad considerable de jugadores. Es cierto, que llega un cubano, que llega otro jugador, pero de igual forma van a poder jugar ya ahorita de primas a primeras, ni modo que usted lo anuncie mañana, se pone la pantaloneta y el fin de semana ya juega. O sea, esto es un proceso que no funciona simple y sencillamente así. Así que, en particular, yo creo que cada punto cuenta más en la situación en la cual está Mifo y sin duda alguna es una situación muy compleja, muy difícil, tiene que reforzarse correctamente para el próximo torneo, si no, su destino será la primera división, ¿verdad? Porque no se ve por dónde este panorama pueda cambiar. Claro, todavía tienen el descanso de fin de año y demás, no van a clasificar para poder reforzarse, para poder analizar quiénes serán las piezas que se podrán incorporar en este 2023. Y lo último, 4 de la mañana de mañana, estará con la batuta por un juego complicado, un juego complicado por las características y la situación matemática en la tabla luego de su primer partido. Hablo de País de Gales, que tiene un punto, y hablo de Gran, que no tiene ninguno, y siempre lo metieron media docena. Así que, le deseamos lo mejor, es el único representante de Guatemala en Copa del Mundo, en el caso de Mario Alberto Escobar, toca, incluso en la página de la FIBA, así está, Mario Alberto Escobar toca, que junto a Kayle Walls, el tritense y Juan Carlos Moro, el tico, tendrán esa responsabilidad. Sí, sin duda alguna, Gustavo, bien por el guatemalteco, le deseamos éxitos desde ya, sin duda alguna, es merecido el hecho que esté ahí, ha sido el que ha trabajado de mejor manera, el que ha puesto el nombre de Guatemala en alto, a nivel de CONCACAF, de hecho yo creo que es el árbitro mejor del área de CONCACAF, y él lo va a tener que plasmar con su trabajo, y depende de cómo lo haga, y qué puntuación y calificación se le dé, pues él le pueda seguir abriendo más oportunidades para poder estar una vez más en otro partido del Mundial, y no es cualquier cosa, porque no va a estar ni de cuarto, ni de asistente, ni de línea, sino va a ser central. Efectivamente, bueno, y también me olviden que viernes, mañana, 25 de noviembre, después de que hoy es Día de Acción de Gracias, sobre todo para los millones de estadounidenses, estará otro cuarteto de juegos, y el más impactante, pues es el cruce entre las formaciones de Países Bajos y Senegal, ¿por qué? porque los dos ganaron, y si ahí hay un vencedor, ya sería primer calificado, también en el caso de Inglaterra, le va a enfrentar a su hijo político, Estados Unidos, porque si los ingleses de Gareth Soilvey ganan, también ya estarían con un boleto a la ronda de octavo, solo establecer en la última jornada la combinación, sí como primeros o segundos.